¿Qué es la nueva longevidad? Muchas gracias, es un gusto tenerte acá. Alberto, un gusto por la invitación, gracias. Muy bien, y qué bien que estés por Ecuador, que estés por Guayaquil, difundiendo este tema tan importante. Sí, yo creo que te diría que es el gran transformador de la primera mitad del siglo. Tenemos datos duros, a diferencia de lo que puede pasar con expectativas en relación a lo que es la inteligencia artificial, a lo que es el cambio climático, a lo que es el mercado laboral. En el caso de la longevidad sabemos perfectamente lo que va a ocurrir. Dándonos datos duros. Aquí en Ecuador, en este momento, tenemos aproximadamente un millón y medio de personas mayores de 60 años. Lo que sabemos por los datos que hoy, por ejemplo, el Instituto de Métrica de la Universidad de Washington, nos dice que en los próximos 25 años van a pasar a ser casi 4 millones. 4 millones de personas mayores. ¿En Ecuador? En Ecuador. Si hablamos de la población general, hoy estamos prácticamente en 18 millones, más menos, y sabemos que en el 2100, que parece muy lejos, pero que es muy cerquita, porque ya vivimos 25 años prácticamente del siglo XXI, vamos a seguir aquí en Ecuador con esos 18 millones. Pero lo que va a cambiar es la composición. Estamos teniendo menos hijos, estamos viviendo más, así que el perfil de la población va a ser fundamentalmente adultos y personas mayores. ¿Cuál es la expectativa de vida en general en el mundo? ¿Tienes cifras de eso? A ver, sí. Hoy la mayor expectativa de vida del mundo la tiene Japón, con cerca de 88 años para las mujeres, siempre un rezago, un poquito menos con los hombres. Aquí en Ecuador estamos 77 años para las mujeres, 71 para los hombres. Sabemos que en los próximos 20 años esos 77 de las mujeres se van a convertir en 82. Pero aquí también, permítime que meta un punto interesante, porque hablamos de la expectativa de vida, y hoy lo que tenemos que hacer foco es en la expectativa de vida saludable. La calidad de vida, digamos. En el bienestar, exactamente. ¿Qué significa esto? En el wellness que se llama en los americanos. Esto significa vivir de manera independiente, autónoma. No necesitar una persona que nos venga a dar una ayuda, que nos apoye, que nos asee. Y este punto es a donde tenemos que, digamos, de alguna manera apuntar, sobre todo cuando hoy los titulares, que les gusta vender y que es totalmente respetable, nos están diciendo que muchos de nosotros vamos a llegar a vivir a los 100 años. Y uno se pregunta, ¿yo qué prefiero? ¿Vivir mucho tiempo o vivir hasta el último día de mi vida con vida? Vivir bien. Ahí es donde hay que apuntar. Bueno, una de mis pasiones es la estrategia, ¿no? Y la estrategia significa definir las acciones, tomar las decisiones pensando en lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo vemos el futuro respecto a lo que nos plantea? ¿Qué decisiones deberíamos estar tomando? ¿Qué acciones podríamos estar haciendo? Voy a tomar eso que dijiste de la estrategia porque me parece muy interesante. Hoy la vida, antes la vida se vivía rápido porque la gente vivía poco tiempo, moría joven. Hoy tenemos vidas largas. Hay que pensarlas con estrategia, como una maratón. Cuando uno corre una maratón de 42 kilómetros, corre sabiendo cómo va a arrancar los primeros ritmos, cómo va a pasar en la mitad. ¿Por qué? Porque lo importante es llegar. Hoy la vida implica eso, llegar hasta el último día. Pensando en esa estrategia de nueva longevidad, tenemos que pensarla en 360 grados. Y yo te diría que esto se reduce a como un microscopio, dos focos. Una lente personal que nos permite o debería permitirnos pensar cómo estamos invirtiendo en nuestra salud, como un capital. Cómo estamos invirtiendo en nuestros vínculos afectivos, emocionales, quienes nos rodean. Cómo estamos invirtiendo en nuestro sentido de vida, lo que se genera como propósito para comenzar cada día. Y por otro lado tenemos una lente que es más social, si se quiere. Que tiene que ver con pensar la flexibilidad laboral, la empleabilidad, reformular el concepto de jubilación. Pensar una política pública para personas que cada vez van a ser una proporción más importante de los votos, que son los mayores. Y todo esto yo te diría que hay que verlo con tres aproximaciones determinantes. La desigualdad social, porque en nuestros países acá no nos sirven que nos hablan de los baby boomers o del estado de bienestar europeo. Acá estamos en América Latina. Segundo, la posibilidad que hoy nos brinda la intergeneración. Hoy en el sector corporativo se está pensando y se está trabajando con el concepto de diversidad etaria. Cómo gestionar seis generaciones de colaboradores diferentes. Y una lente que es fundamental, que es la lente de género. ¿Por qué? Porque algo particularmente los hombres tenemos que aprender de las mujeres. Viven más que nosotros. A mayor edad en el perfil social encontramos mayor proporción de mujeres. Y claramente esto tiene que ver con diferencias genéticas que están establecidas, pero con cómo ellas gestionan la vida. Entonces me parece que ahí hay un punto de aproximación muy interesante para conceptualizar. ¿Cuál es tu campo de especialidad? Digamos, ¿qué es lo que estás promoviendo o qué es lo que estás tú impulsando en esta visión 360? Porque me has hablado de emociones, de relaciones, me has hablado de la parte salud, también me has hablado de la parte laboral, el tema de género. Es decir, hay una serie de dimensiones en esta nueva longevidad, ¿no es verdad? En esta economía plateada que le llaman algunos. ¿Cuál es tu enfoque? Háblanos de ti, ¿en qué estás haciendo, en qué estás guiando, asesorando? Yo en este momento estoy constituyendo lo que hoy podríamos decir que es la plataforma líder en formación y capacitación en nueva longevidad. Tenemos tres porfolios de trabajo. Uno que es para profesionales, porque todavía los profesionales de la salud nos están formando como hace 50 años atrás y esto ya excede a la salud. Hoy necesitamos que los arquitectos sepan de urbanización, hoy necesitamos que los politólogos sepan lo que está pasando con las personas mayores, hoy necesitamos que los sociólogos, los antropólogos... Hoy el tema longevidad atraviesa transversalmente todas las disciplinas. Un segundo porfolio que es la comunidad. Necesitamos que las personas que no son profesionales, que viven en su casa, sepan a nivel personal lo que nos va a pasar. Tenemos que pensar un curso de vida que va a ser largo, que va a tener transiciones y donde hay que trabajarlo, porque esto no se consigue por Amazon o por Mercado Libre. Esto hay que trabajarlo. Y después tenemos un porfolio muy interesante que es sector corporativo y sector público. Hoy se habla de la diversidad, de la inclusión, pero no se habla de la diversidad etaria, que justamente era lo que mencionaba antes. Tenemos un mercado nuevo, un mercado 50 más, que tiene poder adquisitivo, que tiene mayor educación que el que tuvo en la historia ese mismo cohorte, que está comunicado, que está conectado, que vive en la globalización. Entonces hay que saber llegarles a ellos, hablarles de una determinada manera. Esto está generando otra cosa. Por ejemplo, otros efectos. La industria farmacológica siempre hizo vacunas para niños. Hoy tenemos vacunas para adultos. Por citar un ejemplo. Entonces, partiendo de la base que el consumidor mayor no es un consumidor al cual vos le vendés. Nosotros compramos, que es diferente. Pasa con el voto. Muchos políticos ya se están dando cuenta de esto. Esto genera nuevas formas de comunicación, nuevas formas de gestión, nuevas formas de pensar, por ejemplo, una transición que hay que decirlo. El sector corporativo no está tratando como corresponde al colaborador que se va a retirar. Esa es una transición para la cual no nos han educado. Entonces, tenemos un programa ejecutivo para preparar esa transición de vida. Porque vos, fíjate, Alejandro, estés en un nivel que estés. A vos te retiran. Te vas como director, como gerente. Te dan la lapicera de oro, el reloj de oro. El lunes sos Don Juan el jubilado. Pero lo peor de eso es que sos Don Juan el jubilado. Pero lo peor es que te den el bonus o no te den el bonus. Estamos viendo que la gente se deprime. Que esto genera crisis en la familia. Que genera sufrimiento y, sobre todas las cosas, muerte prematura. Entonces, todo eso son efectos que está generando hoy un cambio de mentalidad que podríamos ponerlo bajo el paraguas de la nueva longevidad. Y quizás porque la educación es lo más importante para cambiar la mentalidad. Sí, de alguna manera. Y no solo educarlos, digamos, educar ya sea cualquiera de estos tres porfolios, sino también que los acompañamos con el asesoramiento o con la consultoría. Porque cuando vos querés llegar a las personas mayores, en el caso de que quieras vender, que quieras comunicar, que quieras transformar una política pública, necesitas saber cómo piensan esas personas. Pero además, necesitas concientizar a quienes vienen, a quienes venimos detrás en el camino, que algún día vamos a ser esas personas mayores. Porque una mala costumbre que tenemos es que, en términos coloquiales, el viejo o la vieja son los otros. Y nosotros, yo ya estoy más cerca de los 60 que de los 50, con mis 57. Entonces, me parece que poder entender que después de los 40 empiezan a aparecer esas preguntas existenciales que tienen que ver con la finitud, la irreversibilidad del tiempo. ¿Qué hice de mi vida? ¿Qué tengo y qué me gustaría hacer? Yo creo que ese es el momento para empezar a meter, como se dice, la cuchara. Claro. Algo que tú comentaste hace unos minutos es sobre el propósito de vida, ¿no es verdad? Encontrar si te quedas sin trabajo, o sea, sales del trabajo que tenías habitualmente. Tu familia ya no es la misma, digamos, o porque estás solo o porque te quedas con tu esposa, tu esposo. En ese momento tú tienes que darle un resignificado a lo que buscas en la vida, al valor que quieres darle a la sociedad. Es que cuando se implementó el esquema de jubilación a principios del 1900, las personas apenas llegaban a pasar los 60 y tantos años. Hoy, en un país como Ecuador, una persona de 60 años tiene por delante 24 o 25 años de expectativa de vida, que además va a seguir aumentando. Entonces, el concepto o la idea sería, ¿cómo lleno de vida ese tiempo? Claro. ¿Cómo llenamos de vida? Darle vida a la vida. Sí, y eso se hace buscando un sentido. El problema es que el sentido de vida implica introspección, implica reflexión, implica entender qué me gusta, cómo puedo hacer para trascender y dejar un legado. Las mujeres, vuelvo a repetir, lo saben muy bien en esto, porque están siempre ocupadas, porque hacen voluntariados, porque se rodean con personas. Nosotros los hombres llevamos muy mal esta transición del retiro, porque tiene que ver con una identidad muy fuerte nuestra. Entonces, ahí es donde... Y después tenemos que pensar también otra cosa que me gustaría detener en un momento en esto. El trabajo de hoy, o la ocupación de hoy, no necesariamente es la de la revolución industrial donde tenías que ser joven y fuerte, porque el trabajo era físico. Hoy el trabajo es cognitivo. Entonces, me parece que ahí hay un momento de oportunidad muy interesante para incluir distintos perfiles, que hoy la evidencia nos muestra. Claro, porque la lucidez mental, digamoslo así, o la claridad de pensamiento, es algo que te permite, o la experiencia, el know-how, todo lo que tienes acumulado, te permite ir contribuyendo decididamente a las nuevas generaciones con toda esa experiencia. Quiero hablar un poco de ti. ¿Cuál es el propósito que tú te has dado para ti? ¿Cuál es tu misión? Yo lo encontré, y tiene que ver con que... te lo voy a poner en estas palabras. Cuando hacemos actividades, nosotros trabajamos mucho vía Zoom, vía online, y de manera sincrónica, ¿no? Cuando hacemos actividades donde se conectan 400, 500 personas, las devoluciones que recibimos es, primero, no sabía que existían lugares como estos, donde poder intercambiar ideas. Segundo, no sabía que había tantas personas con los mismos problemas de uno repartidos por distintas partes del mundo. Entonces, me di cuenta cuando empezamos a trabajar con esta idea, justamente con la pandemia, porque nos obligó a todos a trabajar dentro de la casa, que estábamos transformando vidas. Y que no solo estábamos transformando vidas, estábamos ayudando a construir lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es una etapa de la humanidad, que yo llamo, es el título de mi segundo libro, que es la segunda mitad, porque ahí entramos los de 40 largos, hasta mi abuela que vivió más de 100 años, ahí entramos todo un grupo de personas que no solo vamos a hacer cada vez más, sino que tenemos ideas, tenemos sueños, tenemos proyectos, y que cuando hablamos con ellas nos dicen, yo me di cuenta de la edad que tengo cuando me miro al espejo, porque por dentro me sigo sintiendo joven. Entonces, estamos construyendo una nueva etapa. Ese es mi proyecto de vida, como dicen los japoneses, es mi ikigai, eso. Espero hacerlo hasta el último momento. Es apoyar, es facilitar, es guiar, es proponer en esta segunda, esta segunda, ¿cómo le llamas? Segunda mitad. Es dar recursos. Estamos dando recursos. Estamos explicándoles a las personas y dándoles herramientas para que sepan cómo construir un hábito de vida saludable. Estamos construyendo espacios de intercambio y diálogo para que puedan apoyarse entre ellos. Estamos construyendo algo que también es nuevo y que es uno de los desafíos, que es el tema del cuidado. Porque todos dicen, bueno, vamos a tener que cuidar o estoy con el desafío de cuidar a mis padres, sí, pero antes te tenés que cuidar vos. Entonces, el cuidado o para cuidar, para cuidarte vos o a quien sea, no alcanza la buena voluntad, no alcanza la caridad, no alcanza la empatía. También hay que saber. Entonces, estamos trabajando distintos aspectos. Increíble. ¿Cuáles son tus valores personales? ¿Qué valoras en tu vida? Siempre encontrarle el lado bueno a las cosas, el lado positivo, el lado optimista. Y sobre todo, por lo que uno hace, yo intento hacerlo con honestidad y con responsabilidad. Con la longevidad está ocurriendo algo que a mí me alarma mucho. Se está convirtiendo en un tema de moda. Entonces, hoy escuchamos especialistas por todos lados. Y yo creo que los médicos tenemos una responsabilidad muy fuerte porque todavía seguimos encarnando de alguna manera la mirada o la imagen de esa persona que te ayuda a estar bien, que te ayuda a un bienestar, a cuidar tu salud. Y en ese sentido, como también me considero un académico, yo creo que hay que ser muy serio con lo que uno habla. O sea, uno tiene que tener datos duros, tiene que tener investigaciones, pero también tiene que tener empatía y compasión. Y yo creo que esos son valores que intento ponerlos sobre la mesa a diario. ¿Y cómo le llevas vida a tu vida? ¿Qué haces a nivel personal, ejercicio, cuáles son tus hobbies? Háblanos un poco de tu vida. Yo soy un inquieto, ya te habrás dado cuenta, pero hice deporte toda mi vida. Toda mi vida hice deporte, me gusta correr, me gusta pedalear, competí, he corrido maratones de New York, Boston, Madrid, Buenos Aires. Siempre lo hice muy activamente. Hoy, que ya tengo 57, lo que busco entender es que en la vida para cada cosa hay su momento. Si yo hoy quisiera correr, como corría cuando tenía 20 o 30, me voy a lastimar y me voy a frustrar. Entonces hoy lo que intento es hacer una actividad física que me permita estar bien, alimentarme, claramente tuve que cambiar la forma de alimentarme. Intento respetar mucho las horas de sueño. Eso sí intento respetarlo porque, como me gusta hacer muchas cosas, a veces no me doy cuenta y viene la hora de la madrugada y uno todavía está en el escritorio. Intento eso, de alguna manera transmitir con el propio ejemplo lo que uno busca llevar. ¿Y practicas algún deporte ahora? ¿Algún hobby? Sí, sí. Corro en bicicleta, o sea, pedaleo, por llamarlo así, salgo a correr, voy al gimnasio porque ese es otro tema. Justamente con la edad sabemos que, con el paso de los años, sabemos que es importante tener valores de fuerza muscular por el tema que médicamente llamamos, conocemos como sarcopenia, que es la pérdida del tejido muscular. Y bueno, ese tipo de cosas son las que intento hacer. Suplemento la dieta con vitaminas, claramente. ¿Cómo un médico llegó a este campo? O sea, veo que eres médico de familia, tienes una larga trayectoria. ¿En qué momento hiciste este switch y me voy a dedicar a esto? A ver, hubo varias cosas. Yo creo que a mí siempre me gustó rodearme de personas mayores. Tuve la posibilidad de conocer tres bisabuelas mías. Mi última abuela falleció hace cuatro años con más de 100 años. Disfruté mucho esas mesas de inmigrantes españoles e italianos de los domingos donde todos cocinaban y todos charlábamos y también discutíamos. Después la realidad es que la vocación que convertí en profesión como médico me llevó a especializarme también en personas mayores porque también aprendía de ellos y porque era algo nuevo. A mí siempre me gustó de alguna manera innovar. Creo que la palabra innovación, que ahora está tan fuerte en mí, de alguna manera u otra siempre estuvo porque dedicarte a personas mayores te miraban y te decían. Y me gustó sobre todo hacer academia, toda la parte de carrera académica como profesor universitario que soy. Eso me parece fundamental porque creo que el cambio se genera a lo largo de todo el curso de vida. Vos podés hablar con niños de escuela primaria, con estudiantes universitarios, con personas mayores y nunca es tarde para cambiar. Y creo que eso es lo fundamental. Así que me encontré con eso, me encontré con que era un tema apasionante, nuevo, cada vez hay más investigación. Hoy la investigación en temas vinculados desde lo biomolecular hasta la salud pública, en lo que significa envejecimiento, está por arriba de la media del resto de las disciplinas. Así que... ¿Y qué recuerdas de tus abuelas? Uy, de mis abuelas, espectacular. Yo por ser el nieto mayor, era el único que tenía permitido mojar el pan en la salsa de la pasta los domingos, por ejemplo. Mi abuelo, que mi abuelo falleció con 94 años, era el que me acompañaba a las carreras cuando yo competía, cuando corría, cuando hacía triatlón, era el que venía. Me acuerdo que siempre era un hogar, y hablo de hogar porque no era una casa, era un hogar por el ambiente, lo cálido, el recibimiento, la contención que uno recibía estando ahí adentro. Si vos me preguntás ahora que estamos viendo familias tan reducidas de tamaño, yo extraño eso, por ejemplo, que mi hijo, yo somos cuatro hermanos, mis hermanos, salvo uno que tiene tres, el resto tenemos todos un hijo, ¿no? Que no tengan o que no hayan podido vivir esa familia extendida, ¿no? Donde estábamos todos con tíos, con primos. Y eso se está perdiendo, pero por una cuestión de que estamos teniendo menos hijos. ¿Y alguna frase, alguna frase de algún mentor que recuerde? Sí, mentores, tuve varios, tuve varios y muy buena gente. Y eso es bravo porque ya entramos en una época donde nuestros mentores se van muriendo, y es muy fuerte. Mi último mentor falleció hace menos de un año, Juan Macías, catedrático en la Universidad de Salamanca. Él fue una persona que me abrió y me abrió la posibilidad en Europa de trabajar con él. Jorge Galperín, médico de familia, la persona, la figura de la medicina familiar en Argentina. Con él pude trabajar 30 años, falleció hace más de 10. Alexandre Calache, el padre del envejecimiento activo, del envejecimiento moderno en la Organización Mundial de la Salud. Él me rescató de un momento donde yo me había alejado mucho de la medicina. Y después, bueno, yo podría decir que también como mentor podría hablar de un gran empresario en Argentina, Eduardo Ornequian, que tiene en la concesión de los aeropuertos aquí. Yo con él trabajé 8 años. Y, bueno, él me enseñó, como digo, él me hizo hacer un máster o un doctorado en Power Management, en ese tipo de cosas. ¿Cómo llegaste a Washington? ¿Qué estás viviendo allá? A Washington por cuestiones familiares. Estábamos en Europa estudiando, ahí conocí a quien hoy es mi mujer, que es finlandesa. Ella estaba un poco más adelantada en su etapa de estudio y un poco la negociación de la pareja fue decir, busquemos un territorio neutro. Ni vos te vas a venir a Argentina, ni yo me voy a ir a Finlandia. Surgió Washington, ella ganó una posición allí en el Banco Mundial. Y yo posteriormente me integré a la Organización Mundial de la Salud, donde estuve 3 años. Y, bueno, a partir de ahí nos constituimos un poco en nómades. Y veo que estás vinculado también a la academia. ¿Hacés algún...? Sí. ¿Veo diplomado...? Sí. ¿Hay alguna...? Sí. Tengo dos posiciones como profesor titular en Argentina. Una en una universidad nacional, la nacional de Mar del Plata, otra en una privada. Y, digamos, lo que... Ahora el proyecto principal que estoy llevando adelante es el diplomado internacional. En Nueva Longevidad vamos por la cuarta edición. Este año tenemos 60 personas de 14 países diferentes. ¿Y dónde se hace ese diplomado? Lo hacemos online y de manera sincrónica. Ah, fantástico. Mira, sería interesante. Ahorita estamos en la U.S. Acá estamos grabando aquí en la universidad, en el centro de convenciones. Sería espectacular que la U.S. o la Ecotec o alguna universidad privada de Ecuador tome la iniciativa para que haga este diplomado. Y sobre todo que después de la pandemia se convirtió en lo híbrido, digamos, o lo virtual, se convirtió en una norma que facilita este tipo de capacitaciones. Y no solo eso. Es muy interesante, y Alexandra lo acaba de vivir, ver personas en el mismo momento desde distintos países aportando. Ah, fantástico. Claro, claro. Ves 50 personas, todas en la misma edad, pero de distintas... Y te dicen, en Colombia trabajamos así, en Ecuador trabajamos así, en México de esta manera, yo soy médico, yo soy psicólogo, yo soy trabajador social, yo soy comunicador. O sea, nosotros trabajamos con un aspecto filosófico que es comunidad de aprendizaje, donde todos hablan y donde todos aprendemos de todos. Muy bien. Tenemos un grupo de 30 profesores invitados de distintas partes del mundo, con distintos perfiles, y la verdad... Qué gusto, la verdad, conocerte. Nosotros acá tenemos una comunidad de aprendizaje, de gerentes generales, pero vamos a impulsar este tema, que creo que es muy, muy, muy importante, y por eso quería conversar contigo aprovechando tu venida. Nosotros hemos creado una comunidad de aprendizaje, pero que en el camino vamos a terminar todos en esta segunda edad, ¿no verdad? Sí, el otro día, mira, justamente hablaba con una persona, servicios exteriores, el servicio diplomático de Argentina, que ellos tienen un problema, que además lo tienen muchas instituciones, y les preguntaba, por ejemplo, porque me decían, ¿qué hacemos con los diplomáticos que se retiran? Entonces, por ejemplo, les preguntaba, le digo, ¿tienen mentorías? No. ¿No tienen una especie de consejos de sabios? No. ¿No tienen actividades donde estos diplomáticos se reúnan? Porque la vida de un diplomático, otro de mis mentores, Julio Galler, también fue diplomático, están acostumbrados a determinado tipo de relaciones. O sea, cuando vos toda tu vida hiciste eso, no podés pretender que después de los 70 te puedas juntar con cualquier persona, vas a buscar intereses. Claro, en comunes. Exacto. Como existe el Harvard Club, o existen, no tienen, no, no tenemos, pero no tienen diplomáticos que hayan hecho toda una carrera y que puedan aconsejar a los más jóvenes. Bueno, vos fijate qué importante esto. ¿Sabés dónde lo estamos viendo mucho? Con las pequeñas y medianas empresas, que tienen la mayoría un perfil familiar. De acuerdo. Entonces, tenés las distintas generaciones donde hay que dejar un legado, donde hay que trabajar una sucesión y donde crea tensiones muchas veces. Entonces, ahí hay un trabajo muy fuerte para hacer, para entender que esa persona mayor todavía tiene mucho que aportar como participante, pero quizás el protagonismo se lo tenemos que dar a otra generación más joven. Bueno, estos son fenómenos que se están dando por la longevidad. Antes no existía. Increíble. ¿Con quién estás trabajando acá, en Ecuador? Acá estoy trabajando con Guiarte, primero, que es guiarte.es, que es, acá tenemos a Alexandra, que es la CEO, que es una comunidad de aprendizaje. Alexandra, debo decirlo, buscó la mentorización nuestra desde el inicio, la acompañamos, la apoyamos mucho en esto. Es básicamente en este sentido, desde el punto de vista de lo que son las personas mayores, pero lo que significa el trabajo a los otros porfolios, bueno, eso está todo por hacer. Claro. Es guiarte.es, Alexandra Landazuri. Sí. Muy bien. Ella es la que está promoviendo y es tu contraparte aquí, ¿no? Sí, es apoyó la avenida, siempre forma parte del core, del núcleo ahí que estamos trabajando juntos. Y te decía, esto es algo muy nuevo, o sea, esto prácticamente no se conoce. Bogotá, hace dos semanas, acaba de aprobar en su plan estratégico 2028, la nueva longevidad como una de las iniciativas principales. O sea, esto están haciendo, estamos en un momento fundacional. Fantástico. Hay algo que a nosotros nos encanta en este programa que es hacer un ejercicio de agilidad mental y de posicionamiento, que es plantearte unas palabras y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la mente, ¿no, verdad? Medicina, servicio, adultos mayores, empatía y compasión, economía plateada, un gran desafío con el riesgo de que se bastardice el concepto, el futuro. Siempre bueno. ¿Oportunidades? Ahora. Los servicios para los adultos mayores. Hay que saber. Muy bien, te agradezco muchísimo. La verdad es que excelente esta conversación, súper poderosa. Cuenta conmigo a título personal, cuenta con la organización que yo dirijo que se llama The Council, con este espacio. Alexandra, vamos a impulsar el tema. La verdad es que fantástico. Está todo por hacer. Todo por hacer. Y nosotros siempre decimos que promovemos también una mentalidad estratégica. Sí. ¿Cuál es la mentalidad estratégica? Es adelantarnos, ¿no? Es ser proactivos, es mirar las oportunidades y saberlas aprovechar. Te deseo lo mejor, que una linda estadía en Guayaquil, que disfrutes, que la pases bien, que conozcas gente valiosa y nos vemos pronto. Gracias. A vos. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos en su programa Sido Talks. Gracias.